Y mire, siguen los escándalos alrededor de Rocío Nález, sin importar el uso de unidades oficiales, incluso robadas. La candidata sigue haciendo campaña para obtener la gubernatura de Veracruz. A la compra de predios y casas en residenciales de Gran Plusvalía en Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Estados Unidos, las cuentas bancarias en paraísos fiscales de Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, ahora sale a la luz pública la utilización de una camioneta robada y otra de uso oficial dentro de la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nález García. De acuerdo con documentos presentados en su red social X, el empresario veracruzano Arturo Castañé reveló que Rocío Nález utiliza una camioneta oficial del municipio de Martínez de la Torre, cuyo alcalde con licencia, Rodrigo Calderón, es parte del equipo de campaña de la Zacatecana desde diciembre pasado. Otra de las unidades donde se traslada la seguridad de la exsecretaria de Energía Rocío Nález tiene reporte de robo en la Fiscalía de Veracruz y en el registro público vehicular. Con la utilización de estas dos unidades se cometen tres delitos, que son delito electoral, robo de vehículo y encubrimiento. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.